A los hechos violentos que se presentaron en el barrio La Campana, en la Comuna 1 y en el barrio Villanueva, un nuevo suceso alteró la tranquilidad de los habitantes de la Comuna 3 de Barranca Bermeja, donde un ciudadano que pidió reserva de su identidad por seguridad, dio a conocer los angustiantes momentos de miedo y desobra que vivieron, tras la presencia al parecer de hombres encapuchados que habrían llegado a la zona pidiendo que se guardaran en sus casas porque no respondían de lo que podría suceder. Bueno, estábamos ahí reunidos con toda la familia y de repente pues vimos que la gente empezó como a guardar las sillas, todo porque pues como es domingo y era la hora 7 y media, 8 de la noche, que es la hora que todos estaban ahí departiendo en familia y empezaron a guardar todo, entonces no, que se entren porque dos muchachos en una moto estaban mandando a dormir a la gente, que se entraran a dormir porque eso se iba a poner peludo, así. Sí, entonces eso fue lo que se vivió, muchas personas empezaron a esconderse del susto. Ante esta advertencia y el temor de la comunidad, muchos decidieron obedecer. Este hecho se presentó en el barrio Ciudadela Pipatón, ubicado en la Comuna 3 de Barranca Bermeja. Sí, también estaban comentando eso, que por la cuadra donde estaban velando al muchacho, pasaron también los mismos muchachos con cascos cerrados entrando a, que se entraran a dormir y pues la verdad es que más de uno se entró y ese dolor como que quedó solo. Sí, claro, todo el mundo anda como muy asustado, incluso ayer casi no se veían niños por fuera, pues la gente estaba un poco preocupada por la situación y pues el llamado a mantener la calma y pues cualquier cosa que uno vea llamar las autoridades porque pues la policía ha estado patrullando en el sector y todo eso, pero también hay personas que son usadas y hacen las cosas por amedrantar a la gente. La comunidad, principalmente las que viven en los sectores de la Comuna 3, se sienten temerosas ante lo sucedido. Pidieron a las autoridades buscar una solución que ayude a mitigar esta situación de inseguridad que se presenta en la zona.